Aumenta el número de casos registrados a través de las pruebas solo en lo que va de esta jornada y en el Cambódromo se han registrado 46 casos positivos. Lady Peña nos informa en vivo desde el lugar. Así es, muy buenas tardes, nos encontramos en el Cambódromo, el lugar donde se continúa realizando las pruebas rápidas y las pruebas antígeno nasal mediante el municipio. Como podemos observar hay bastante afluencia de personas que llegan a poder beneficiarse de estas pruebas de manera gratuita. Vamos a hablar con el licenciado Radocilad Johnson, quien nos va a dar más detalles acerca de este servicio, de este trabajo que se está realizando. Muy buenas tardes. Buenas tardes, señora. ¿Cómo está? Se han registrado más casos positivos. Se espera cuántos diarios, cuántas pruebas se hacen diario aproximadamente. Estamos haciendo aproximadamente 2.000 pruebas diarias. A la hora vamos con 46 casos positivos, 41 de antígeno nasal y 5 de serológicas. ¿Cómo se hace la clasificación para poder realizar una prueba, ya sea rápida o antígeno nasal? Al llenado de la ficha epidemiológica, es el médico el que determina qué tipo de prueba es la que le corresponde al paciente. Dependiendo de eso, aquí ya se le toma la prueba que indica el médico. ¿Cuáles son los horarios de atención para que la gente pueda acudir a este lugar? Ya, los horarios de atención son de 7 de la mañana a 9 de la noche, todos los días. También se recomienda pasar por los 68 centros de salud de primer nivel o los 5 hospitales que tenemos también en todo el municipio de Santa Cruz. Y sobre todo hacerles la recomendación de que mantengan los sistemas de bioseguridad, el uso del barbijo, la máscara, la desinfección de manos y sobre todo el distanciamiento social, que eso es lo que nos va a ayudar a contener esta enfermedad. ¿Esta prueba también se está realizando a menores de edad? Sí, a los menores de edad generalmente les recomienda la serológica, o sea, es por un descarto. Pero se le realiza a todas las personas que necesiten y el médico valora. Es el médico en el que va a determinar si sí o si no se toma la prueba. Muchísimas gracias. Este es el informe que se tiene a esta hora de la tarde desde el Campo de Hermos. Son tres estaciones que están brindando este servicio para que la ciudadanía pueda acudir hasta este lugar y saber si es que necesita ser aislado o no en caso de COVID.